Han tomado como referencia a Ecuador y de ahí esta ola de violencia por el control de la droga. Ya solamente un dato que a tener en cuenta en Ecuador, ya en el presente año hay 165 toneladas de droga incautada. Javier Romero, nuestro jefe de internacionales, está en los estudios de Exitosa para explicarnos ¿Qué diablos está pasando en Ecuador, Javier? ¿Qué pasó? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, en Ecuador la situación es muy tensa. Esta semana el presidente Guillermo Lazo ha tenido que declarar el estado de excepción. Es la cuarta medida de esa medida de este año. Es la cuarta vez que ha declarado estado de excepción por el crimen organizado, la violencia, los atentados que han sufrido Ecuador en los últimos años, sobre todo en dos provincias muy importantes. El Guayas, que la capital es Guayaquil, y Esmeralda. ¿Por qué estas dos? Porque ahí han sido escenarios de constantes ataques a la policía, pero organizado por bandas criminales que están dentro de los penales. De ahí la razón de que en los últimos meses de este año ha habido muchos motines provocados por grupos que quieren tomar el control, sobre todo el tema de la droga, que es algo que no se tenía visto muchos años en Ecuador. Ahora, lo que está pasando es tremendo, porque ha habido cochebombas, ha habido asalto a comisarías. Por parte de bandas de delincuentes. Es una cosa, pero inédita, ¿no? Hablan de un grupo que son los choneros, que es un grupo que tendría un vínculo con el cártel de la nueva generación de México. Estamos hablando ya de uno de los cárteles de la droga más fuertes a nivel mundial. Pero también están hablando de que hay otro grupo organizado de delincuentes en Ecuador, rivales de los choneros, pero que tiene una alianza con el cártel de Jalisco, el rival del cártel de nueva generación en México. Se ha generado una situación demasiado grave con violencia por el control de la droga en este país. La guerra entre las organizaciones de narcotraficantes, las grandes mafias de narcotraficantes mexicanas, literalmente se ha trasladado a Ecuador. Ahora, ¿por qué a Ecuador? Porque Ecuador no es un gran productor de clorhidrato de cocaína, ni de hoja de coca, ni de pasta, ni de clorhidrato. Pero lo que buscan los cárteles mexicanos es a Ecuador como un importante punto de corredor de droga desde Colombia. Y de ahí exportar la droga a Estados Unidos, a Europa, incluso se mueve hacia Centroamérica. Es como dicen en la aeronáutica, un hub. O sea, ahí llega toda la droga para desde ahí distribuirla. La droga de Colombia llega a Ecuador y de ahí iniciar la distribución a otros continentes, teniendo en cuenta todos los operativos que hace la DEA en diversos países, donde ya se bloqueó esa ruta inicial que tenían los cárteles. Ahora han tomado como referencia a Ecuador y de ahí esa ola de violencia por el control de la droga. Ya solamente un dato a tener en cuenta en Ecuador, ya en el presente año hay 165 toneladas de droga incautada por las autoridades ecuatorianas. Alguna cifra impresionante, teniendo en cuenta que, como tú comentas, Ecuador solamente era un destino de tránsito de la droga, o solamente de Colombia, o también que tramotaban desde Perú, pero ahora es el punto neurológico de los cárteles mexicanos de la droga tenerlo como referencia para exportarlo a Europa. Además hay que tener en cuenta que estas organizaciones de narcotráfico tienen muchísimo dinero y no solamente controlan penales, como ocurre también en México, sino tienen tremendas casas en barrios residenciales, se mueven en autos de alta gama, usan armas de guerra, tienen equipos de comunicación altamente sofisticados y encriptados, es decir, tienen todo ese dinero convertido en una logística bárbara, ¿no? Sí, es impresionante cómo se ha desarrollado o cómo viene tratando de organizar los cárteles mexicanos para poder tomar el control en Ecuador. Precisamente el ejército ha tenido que retomar el control de las cárceles que ya estaban literalmente controladas por esas bandas criminales locales que desde ahí dirigían todo el tráfico de la droga hacia Europa o a los Estados Unidos. Eso ha sido una de las medidas que el presidente Lazo señaló y ha señalado que no le va a temblar la mano para enfrentar a estos grupos criminales así tenga que tomar las medidas dentro de lo establecido por la ley más drásticas para frenar y que no se convierta en una nueva Colombia-Ecuador. Ahora, lo que da miedo es si eso está pasando en Ecuador, eso podría pasar en el Perú, porque lo que ha ocurrido en el Perú y mucha gente no termina de ser consciente de ello, es que nosotros producíamos hoja de coca y el primer paso es el agregar valor a la hoja de coca que era la pasta básica, la pasta lavada y esta se exportaba a Colombia y en los laboratorios colombianos se fabricaba el producto final que era el clorhidrato y de ahí era que se exportaba, ahora ya no. Ahora los laboratorios de clorhidrato están en el Perú y la pregunta es que ¿quiénes son los que controlan el negocio del narcotráfico? ¿Cuál de los carteles mexicanos es? Porque entiendo que son carteles mexicanos también los que actúan en el Perú, ¿no? En el Perú se habló un momento del cártel de Sinaloa de Sinaloa de Sinaloa como uno de los principales grupos de narcotráfico que intentó también hacer lo que se está haciendo en Ecuador realizado en el Perú incluso hace pocos meses en Iquique, Chile también se detectó un laboratorio de fabricación de droga también de los carteles mexicanos sin precisar cuál de los carteles estaba detrás ya estamos hablando de toda la costa del Pacífico en Sudamérica que buscarían los carteles mexicanos tomar el control y generar nuevos laboratorios para su distribución también a los demás continentes no solamente a Estados Unidos también estamos hablando ya de Europa y de Asia Ahora, yo creo que es alarmante, es preocupante y deberíamos, es una razón más para tomarnos en serio el tema de la crisis de inseguridad porque en el contexto social en el que estamos viviendo si esta guerra de los carteles se trasladara al Perú no tendríamos ninguna capacidad de enfrentarla ninguna Ecuador ha tenido que hacer uso de la fuerza militar de todas las tropas para poder tomar intentar ahorita retomar el control o sea, retomar el control para empezar de los penales y entiendo de algunas zonas de algunos barrios incluso algunos pueblos que están absolutamente fuera de control dos de las provincias donde se han ocurrido la situación más complicada han sido el Guayas y Esmeraldas precisamente por su ubicación estratégica para la distribución y el envío de droga y ahí es donde ha determinado el presidente Lazo tomar acciones más drásticas para frenar y evitar que esto se salga de control para ellos Sí, ahora hablemos un poco de Brasil pasaron cosas que lamentablemente terminamos y advertimos acá desde el domingo ¿recuerdas? o sea, y Bolsonaro ¿a qué hora va a hablar? había pasado 15 minutos, media hora, una hora, dos horas y nada bueno, pasaron días hubo protestas, ¿no es cierto? ¿por qué no nos describes un poco lo que pasó en las primeras 48 horas sobre todo? 48 horas se tuvo que esperar a Jair Bolsonaro que se pronunciera de los resultados y su discurso solo fue dos minutos solo dos minutos en el que en ningún momento reconoció su derrota electoral solo señaló que iba a pegarse a la constitución a todo el proceso que determina la constitución exitosa y que apoyaba las manifestaciones porque estaban dentro del marco de la ley o sea, respaldaba los bloqueos de camión de camioneros los camioneros simpatizantes de Bolsonaro bloquearon carreteras en 20 estados 20 estados estuvieron bloqueados por 48 horas eso generó, por ejemplo, en algunos estados desabastecimiento de un 70% de alimentos de productos, combustibles estuvo bloqueado el presidente, hace dos días el presidente Bolsonaro tuvo que salir en un nuevo video respaldando las manifestaciones señalando que están en su derecho pero no se podía permitir el bloqueo porque estaba afectando la economía de Brasil claro ahora nunca nunca en esos dos mensajes nunca reconoció su derrota electoral y solo ha señalado que debe haber un proceso de transición que ya precisamente ayer se inició empezó ayer el proceso de transición ahora, han pasado cosas en estos días bueno, dentro de esta polarización que está viviendo en todo el mundo o sea, en Estados Unidos no es cierto en Italia en Francia en España con Vox acá en el Perú pero en Brasil ha habido manifestaciones preocupantes o sea, desde gente haciendo el saludo nazi ¿no? de manifestantes pro Bolsonaro que no querían reconocer el resultado electoral y que han quedado profundamente decepcionadas con que Bolsonaro no haga porque había gente que llamaba había manifestaciones en la puerta de los cuarteles pidiendo que los militares salgan a impedir que Lula regrese al gobierno ¿no? precisamente esas manifestaciones aún continúan pero lo que llamó más la atención fue que las manifestaciones se concentraron en los principales cuarteles de Sao Paulo de Río de Janeiro y Brasilia intentando una intervención militar porque para la posición de los hipatizantes de Bolsonaro se estaba violando el artículo 142 de la constitución brasileña y un poquito para descritte que dice el artículo 142 de la constitución brasileña dice las fuerzas armadas constituidas en la marina el ejército de la fuerza aérea tienen como finalidad la defensa de la patria y las garantías de los poderes constitucionales y por iniciativa cualquiera de estos la ley y el orden pero es una ley que nunca habla de una intervención a un gobierno en un proceso electoral que fue declarado transparente y sin ningún tipo de irregularidades por los observadores internacionales eso genera obviamente que las fuerzas de las fuerzas armadas no hayan pronunciado el problema es que no ha recibido primero que no hay ninguna evidencia una vez más que ha habido algún tipo de fraude electoral ha funcionado de manera impecable el proceso y esto ha sido ratificado por todos los observadores pero además nadie ha respaldado o ha insinuado alguna posibilidad de no reconocer a Lula como ganador de las elecciones es decir desde Joe Biden hasta Putin todos le han dado su respaldo ¿no es cierto? su reconocimiento con lo cual la posibilidad si es que en algún momento le pasó por la cabeza a Bolsonaro de desconocer los resultados electorales se ha dado cuenta que se iba a quedar muy solo si eso ocurría ha sido un reconocimiento unánime de la comunidad internacional han felicitado el proceso electoral han saludado el nuevo gobierno de Lula da Silva pero ahora la incógnita es quiénes van a conformar el gabinete de Lula da Silva quiénes van a ser sus nuevos ministros y sobre todo mucho énfasis han estado los medios brasileños en quién será el nuevo ministro de economía ahora los nombres hay cinco nombres que están boceados uno de ellos es Enrique Meireles que ya es un conocido dentro de los anteriores gobiernos ya fue el jefe del Banco Central de Brasil ha sido ex ministro de Hacienda durante la gestión de Michel Temer el gobierno interino y genera mucha confianza entre los empresarios y los mercados brasileños quizás es el de los cinco que se mencionan es uno de los favoritos también hay dos nombres que son Alexander Padilla y Antonio Palocci que son integrantes del Partido de los Trabajadores gente muy vinculada al Partido de los Trabajadores que también tiene el respaldo de Lula da Silva pero el consenso posiblemente se inclina hacia Meireles como una persona que genere confianza en este proceso de tratación que es hasta el primero de enero ahora para terminar hay algo preocupante Nelson Piquet el ex campeón mundial de Fórmula 1 prácticamente ha insinuado que habría que matar a Lula o sea ya es una es decir el nivel de polarización ha llegado a niveles horribles como nos está pasando lamentablemente acá si es muy preocupante incluso el silencio que mantuvo por dos días Bolsonaro generó esas dudas o esos cuestionamientos al proceso electoral y se habló en un momento del fraude de que había que tomar medidas más radicales como tú lo comentas lo de Nelson Piquet fue muy preocupante hablar de un magnicidio contra un candidato que ganó con tiendas limpias transparentes del proceso electoral o sea ha llegado a ese nivel extremo y preocupante que esperemos que durante estos meses se normalice se tranquilice y que se desarrolle todo el proceso de transición el lunes se prevé que Lula Silva llegue a Brasilia para participar de este proceso de transición del nuevo gobierno muchas gracias César por la información cerramos por hoy nuestra gracias